el pueblo venezolano para la revolución latinoamericana porque fue un 27 de febrero, fíjense, de 1989 prácticamente durante la caída de la Unión Soviética la caída del muro de Berlín en esos mismos años cuando en Venezuela el pueblo se levanta ante el paquete neoliberal el paquete del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estaba el presidente de un señor llamado Carlos Andrés Pérez y ese señor agarró el gobierno en enero y ya el 27 de febrero tenía totalmente las calles llenas de pueblo protestando el aumento de la gasolina el aumento de los alimentos el aumento del transporte público pero aumentos desmesurados bueno, este señor lo que hizo fue agarrar la conseja maligna de Washington y aplicarla plenamente en Venezuela y como yo les he dicho ya varias veces un día las personas salieron una mañana las personas salieron a su trabajo salieron a llevar a los niños a la escuela y todo valía tres y cuatro veces más así, de un día para otro aumento de la gasolina, aumento de los alimentos y esto fue una reacción en un pueblo que ya tenía desde 1959 acumulando toda una serie de políticas no solamente de hambre y de muerte como dicen ustedes acá en México sino también una serie de políticas de persecución de desaparición a los líderes revolucionarios y bueno, ese pueblo despertó ese pueblo despertó un 27 de febrero de 1989 y nosotros decimos así el 27 de febrero de 1989 el pueblo salió a la calle para nunca más volver a su casa el pueblo salió y se quedó se quedó en la calle y nos decían que acá ese mismo paquete neoliberal aquí en México fue aplicado muchos años antes en 1982 Samuel 81, 82 por ahí en el 82 entonces fíjense ustedes cómo ahí está una importante fecha que nosotros debemos conmemorar que hoy por acuerdo de la Asamblea Nacional no se está conmemorando en Venezuela porque los que están en la Asamblea Nacional hoy son los mismos que provocaron el 27 de febrero de 1989 el que hoy es presidente de la Asamblea Nacional Ramos Alú así firma el hombre él era el digamos el mano derecha de Carlos Andrés Pérez en ese momento y fue quien ordenó o quien dio la orden a los altos mandos militares de masacrar al pueblo ese que está hoy en la presidencia de la Asamblea Nacional y bueno fíjense ustedes que Venezuela en estos momentos se encuentra sumergida en un feroz ataque a su economía a su política a sus programas sociales digamos que todas las conquistas populares obtenidas durante los 16 años del gobierno del comandante Chávez todas esas políticas están siendo golpeadas desde la Asamblea Nacional desde el poder legislativo desde lo que aquí es el Congreso es un duro ataque que hay desde el poder legislativo que tiene una mayoría opositora hasta hacia los demás poderes hacia el poder ejecutivo hacia el poder moral hacia el poder judicial hacia el poder público y hacia el poder popular por supuesto entonces el pueblo se encuentra en la calle fíjense del 89 al 2016 son 27 años ¿no? ¿sí? 27 años del 89 ajá sí ah sí eso un pleno de allá esto también entonces 27 años después el pueblo se encuentra en la calle protegiendo las políticas de inclusión social que hemos obtenido con el comandante Chávez pero también denunciando las mismas políticas que por las que se salió a la calle el 27 de febrero de 1989 entonces para que veamos lo cíclico que veníamos hablando Samuel lo cíclico de las crisis del capitalismo porque los gobiernos digamos en su afán de poder no logran profundizar así se llama el progresista no logran profundizar lo que significa el modelo de participación popular de dirección popular de construcción popular de las políticas públicas que es lo que definitivamente va a terminar de liberar al pueblo cuando el pueblo logre desde su dinámica construir las políticas públicas así como la política del túnel la política financiera que es dirigida por el mismo pueblo organizado y que definitivamente libera al pueblo de la opresión de la moneda a la que estamos acostumbrados pero hay otra connotación de esta lucha revolucionaria que no solamente de Venezuela que no solamente de México que no solamente del continente al mundo entero sino que es la lucha por la sobrevivencia de la especie humana y eso es un factor o un tema que es fundamental que nosotros como revolucionarios como seres humanos logremos comprender y es que toda la lucha política toda la lucha que nosotros estamos emprendiendo por la inclusión social por la liberación del pueblo debe estar contextualizada debe estar enmarcada en lo que significa la lucha por la supervivencia por la sobrevivencia de la especie humana especie que hoy se ve amenazada estamos estos días estudiando el tema de el tema ambiental y fíjense que hay científicos ya en el mundo que dicen que es inevitable ya en hoy 2016 es inevitable la extinción del ser humano o sea ya vamos a hacer la extinción de la especie humana y que no tienen ya el deshieles de los polos no tiene vuelta atrás ya todo lo que significa la la desaparición de los glaciares en las distintas partes del mundo no tiene vuelta atrás se calcula que en el 2050 habrán más de 100 ciudades que habrán desaparecido bajo el agua y otras que habrán desaparecido por el calor ¿no? y esto es un fenómeno mundial que nosotros debemos analizar porque entonces significa que la revolución no solamente tiene que ser una revolución para que nosotros vivamos más cómodos para que tengamos digamos salud para que tengamos toda una serie para que tengamos dinero ¿no? sino que prácticamente la revolución es la revolución por la vida ¿no? es una batalla por la vida y no solamente una batalla por la vida de los seres humanos sino una batalla por la vida de todas las especies por ejemplo dicen que si en algún momento se llega a estar en peligro la reproducción de los insectos definitivamente no tendremos más alimentos porque se acabará la polinización y no habrá más este el cruce ¿no? que me corrige ahí la camarada Francis ¿no? el cruce allí y la reproducción de los frutos que se da atrás de la polinización cuando una abejita agarra el polen se para en una flor y de ahí va a otra y de ahí va a otra y va haciendo la reproducción de las plantas entonces esas son cosas que definitivamente nosotros debemos debemos evaluar debemos poner en nuestro plan de lucha debemos colocar en nuestro plan de lucha y como nosotros hacemos posible que la vida en el planeta sea una vida que logremos vivir con poco ¿no? logremos vivir con poco logremos vivir desde un punto de vida de un punto de vista justo ¿no? pero de manera coherente de manera coherente entre lo que nosotros pensamos percibimos del ambiente con los conocimientos que vamos aprendiendo ¿verdad? lo que decimos y lo que hacemos si hay una misión que tenemos todas las revolucionarias y todos los revolucionarios es cada día ser más coherente ¿verdad? por eso la guerra contra el azúcar la leche y las harinas ¿no? las harinas ¿no? aunque México tiene una gran tradición de miles de años del maíz ¿no? y de los frijoles bueno no nos metamos con el maíz duro contra el trigo ¿no? ¿no? compadre ¿no? hay que tallar la pasta la pasta me metí en un limón el limón ¿no? no hay que amigos queremos lasañas sí sí vale entonces definitivamente ahí es una tarea fundamental ahora fíjense en Venezuela hay un proceso de profundización de la revolución le decía a los compañeros que hemos estado conversando estos días que he visto una noticia que ya la confirmé y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela que es el partido de gobierno de la revolución está llamando hoy 27 de febrero a una gran jornada de siembra ¿no? a una gran jornada de siembra urbana o sea siembra en las ciudades siembra en el campo mira creo que en la noticia no había recibido una noticia más alegre en muchos años porque definitivamente es una política revolucionaria no solamente la importancia de que se emane la política sino quien la esté emanando ¿no? que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que es un partido de masa que es un partido que nosotros criticamos ¿no? yo soy simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela más no militante porque creemos que lo que dejó el Comandante Chávez como como directriz al Partido Socialista Unido de Venezuela no se está cumpliendo ¿no? no se está cumpliendo a cabalidad es un partido digamos que está dedicado o se dedicó durante muchos años a ganar elecciones pero no a a crear el sujeto revolucionario y a y a crear las políticas y la contraloría que tiene que tener un partido de la revolución hacia el gobierno ¿no? entonces nos parece fabuloso que el Partido Socialista Unido de Venezuela haya llamado hoy 27 de febrero una fecha tan importante ¿no? como una ruptura más como un golpe timón más hacia lo que son las políticas neoliberales a una política de producción fíjense se llamaron se llamó a todos los militantes sepan ustedes que después del Partido Comunista Chino el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido que más tiene militantes ¿no? son no sé alrededor de de más de cuatro millones algo así de militantes inscritos ¿no? se encuentran simpatizantes militantes plenos militantes médicos entre tres y cuatro millones de habitantes de militantes entonces a todas esas personas se ha llamado hoy a una jornada de siembra en la ciudad eso nos parece un golpe de timón muy importante dentro del partido que marca una gran diferencia repito entre lo que eran las políticas reformistas que se venían implementando hacia lo que hoy apunta hacia a unas políticas revolucionarias pero también la lucha abrazo partido contra la corrupción lucha abrazo partido contra la corrupción que es una cuestión que es sumamente importante también para la construcción del socialismo ahora ¿qué reivindicamos de manera sumamente importante en Venezuela? lo que significa ese cambio que el comandante Chávez logró colocar allí de manera enfática que es el cambio entre lo que significa la democracia representativa a la democracia participativa y protagonista eso es una cuestión que definitivamente sacó de la oscurana de la oscuro de las tinieblas al pueblo venezolano al pueblo pobre venezolano y lo colocó en la luz en la luz del conocimiento hoy en Venezuela uno de cada tres venezolanos estudian imagínense lo importante ¿no? el quinto país en matrícula universitaria del mundo el segundo país en matrícula universitaria de toda latinoamérica no solamente en la luz en lo que significa la participación en las políticas públicas sino la luz también en lo que significa la socialización del conocimiento la democratización del conocimiento que definitivamente logró está logrando impactar en lo que significa la resistencia contra esta guerra económica tan importante que estamos viviendo característica de esta guerra económica bueno que hay un descontrol sumamente feroz en lo que significa los precios quien coloca los precios quien regula los precios como es que la la crisis mundial del capitalismo ha hecho que lo que sucede en Venezuela y ya le conseguí el término correcto va a ser una crisis de la condición humana ¿no? va a ser una crisis de la condición humana cuando tú especulas a tu hermano a tu hermana a tu vecino a tu vecina a tu primo a tu prima ¿no? con un producto de primera necesidad ahí hay una descomposición social sumamente importante porque estás colocando por encima de un derecho humano como la alimentación lo que significa ganarte más plata ganar más dinero ¿no? tener más más ganancias en una cuestión que es algo tan tan vital como un producto de primera necesidad eso está pasando en la sociedad venezolana sobre todo en los barrios muy pobres de manera no generalizada pero sí en algunos sectores de la lumpen digamos de los sectores lumpen que aún existen en en nuestro país y es y todo eso no nació así como creación propia ¿no? nació en un proceso que apunta hacia el ese ese factor desestabilizador que tenemos en Venezuela que es ser frontera con un país hermano durante muchos años pero con una política de exportación del narcotráfico de exportación de otra distinta actividades ilícitas como lo es Colombia ¿no? un país que es un país hermano es un país gran colombiano es un país donde el país donde este murió Simón Bolívar por ejemplo nuestro padre de la patria murió en Santa Marta no murió en tierra venezolana y es un país que queremos al que estimamos pero que lamentablemente su gobierno tiene una política durante siglos de oposición o de contrarrevolución a Venezuela la burguesía santandereana es una burguesía antibolivariana una burguesía que está contra Venezuela y contra el legado histórico de Chávez y el legado histórico de Simón Bolívar entonces eso definitivamente marca una una un factor desestabilizador importante para la región estamos hablando de la misma Colombia o el mismo gobierno colombiano que hace unos años bombardeó territorio ecuatoriano en una política peligrosísima de guerra preventiva ¿no? tipo tipo Israel guerra preventiva yo te bombardeo porque yo creo que tú me vas a atacar yo te ataco porque yo creo que tú me vas a atacar entonces lo mismo se pretende hacer contra Venezuela recordemos a ese presidente Uribe que dijo que a él le faltó tiempo le faltó tiempo para invadir Venezuela y Chávez le respondió de manera muy enfática dijo al presidente Uribe lo que le faltaron fue cojones entonces eso con el perdón de las damas que aquí están este característica de un burgués santandereano que está digamos públicamente en contra del gobierno de Venezuela y públicamente en contra de Maduro no se extrañen que pronto salga el presidente mexicano hablando diciendo que Maduro debe renunciar porque ya lo están haciendo salió el expresidente Arias de Costa Rica el día de ayer hablando peste de nuestro país de Venezuela y lo hizo un organismo internacional un organismo internacional desde Europa le preguntaron sobre Venezuela y bueno se desató hablar de este señor costarricense contra contra nuestro país y así desde la OEA desde la ONU seguramente van a venir otros otros ataques pero lo que no dicen es que Venezuela fue nombrado ayer en la ONU dirigente nuestro país va a dirigir una de las una de las mesas más importantes allí dentro de la ONU que tiene que ver con el combate a a la desigualdad social ¿no? pasa Venezuela a ser presidente de esa comisión para combatir la desigualdad social en el mundo por algo será pues que estamos ocupando esos espacios importantes a nivel internacional pero tampoco se dice que la FAO que es la organización mundial para los alimentos que no es ninguna organización revolucionaria ¿verdad? es una organización de la ONU no le dio el nombre al programa de erradicación del hambre en el mundo le puso el nombre de Hugo Chávez Fría ¿no? eso tampoco se dice ¿no? que es un reconocimiento internacional de una organización como la FAO que reconoce en Venezuela que nosotros combatimos y disminuimos casi que un 100% el hambre en Venezuela o que la pobreza extrema pasó de 47 de 45% a prácticamente de 3% en 14 años en menos de 14 años o que ya en el año 2005 en el año 2004 Venezuela fue nombrado por la UNESCO un país libre de analfabetismo se logró erradicar el analfabetismo en Venezuela gracias al ALBA fue la gran primera política importante entre el CUE Venezuela que se logró con el ALBA acabar con el analfabetismo y escuchando un discurso como antes Chávez estos días él decía esas son las verdaderas cosas que tenemos que venir a decir en los congresos internacionales en las cumbres de gobierno y ponernos de acuerdo como erradicamos el hambre como erradicamos el analfabetismo como erradicamos o como disminuimos todo el tema de la desigualdad social como le llevamos más salud al pueblo en Venezuela hay más de 7000 médicos cubanos en los barrios atendiendo dando atención primaria de salud y se han construido más de 10.000 centros de atención de salud primaria y de centros de diagnóstico imperial de centro de diagnóstico de salud antiimperialista ¿no? porque usted va ahí y me decía una compañera argentina una compañera argentina que estuvo ahí en Venezuela que fue fue a un sitio y estaban unos médicos cubanos y le dieron sus ojos y le dijeron mira tiene este erigio que es una carnosidad que sale eso se opera totalmente gratis en Venezuela ¿no? entonces los cubanos le insistían pero vente vamos a llevarte para operar pero ella se iba a los dos días o algo así y no pudo hacerse la cirugía entonces hasta a los compañeros de otros países que van a Venezuela pueden ir a cualquier centro de salud y reciben salud gratuita y ustedes se pueden operar y entrar en en nuestras en nuestras estadísticas de de paz y de amor que tenemos para para todo el pueblo latinoamericano entonces nosotros seguimos en la lucha nosotros seguimos al al pie del cañón como se dice seguimos rodilla en tierra responsable con la tarea fundamental que tenemos como como parte de ese de ese liderazgo de la revolución mundial no vamos a fallar no le vamos a fallar a los pueblos del mundo hay pájaros de mal agüero por ahí que andan diciendo que ya con la caída de Nicolás Maduro se acabó la revolución y y se acabó el ciclo del socialismo el socialismo no lo hemos construido tengo que empezar diciendo eso el socialismo no lo hemos construido si algo que no se ha construido como se va a caer como se va como como va a desaparecer algo que no se ha construido en Venezuela lo que está lo que está muriendo pero llevándose un gentío es el capitalismo ¿no? por eso tan importante y con esto voy a ir concluyendo tan importante que nosotros vayamos profundizando el tema de cómo nos liberamos cómo nos liberamos en cada aspecto de la vida ¿no? desde la alimentación desde el estudio el conocimiento aquí es lo que le damos valor porque el dólar tiene valor porque el mundo le da valor pero el dólar por sí mismo no tiene valor ¿no? y así sucesivamente toda una serie de cosas a las que le damos los carros tienen valor porque le damos valor ¿no? pero nada de eso tiene el valor todo lo contrario contaminan la tierra contaminan el medio ambiente ¿no? entonces ¿cómo va a tener valor algo que contamina el medio ambiente? esas son las cosas que tenemos que ir desaprendiendo toda una serie de cosas que tenemos que ir desaprendiendo una serie de elementos de la vida cotidiana que allí debe comenzar la revolución desde nuestra vida cotidiana desde nuestros hogares desde lo que pasa en nuestros hogares desde cómo que se construyen las nuevas relaciones sociales distintas a las del capitalismo pero cómo no sólo también en el marco del discurso y el tema del ser coherentes coherente con lo que pregonamos ¿no? fíjense que qué cosa tan tan impresionante cuando uno se da cuenta que uno está en una lucha ¿verdad? diciendo denunciando cosas pero uno no era totalmente coherente porque en la medida que denunciaba al capitalismo el capitalismo te estaba matando a ti ¿no? y yo he internalizado esto en esta visita de México gracias a mis amores mexicanas que me llevaron al médico ¿ah? sí y eso hay que decirlo sin pena ¿ah? pinche papel de pendejo que estábamos haciendo yo por lo menos de pobre pendejo como digo yo ¿ah? pobre pendejo yo que estaba diciendo que luchaba contra el capitalismo pero el capitalismo me estaba matando a mí ¿no? por la boca ¿no? por la alimentación y yo medio yo medio tenía algo de conciencia de la cosa pero no daba el paso gracias a mis López que ¿ah? me dijeron vamos manito vamos ¿ah? y fíjense ahí comienza la lucha revolucionaria analicémonos analicémonos cada uno de nosotros y veamos qué qué expresión del capitalismo nos está matando muchas veces silenciosamente ¿no? y una vez que comprendamos eso comencemos a luchar cuidando nuestro cuerpo cuidando nuestro templo amándonos nosotros mismos para que entonces logremos dar amor porque si nuestro cuerpo está mal ¿verdad? el amor se va y nos vamos a tener amor para dar entonces definitivamente ese es el mensaje que yo puedo darles hoy para que sigamos luchando contra ese imperialismo que nos sigue inundando nuestros países de opresión nos sigue inundando nuestros países de contaminación pero no sólo con eso no sólo conforme con eso ese imperialismo nos saquea ¿no? nos saquea nos mata entonces definitivamente la lucha continúa contra el imperialismo la lucha continúa para la construcción del socialismo que definitivamente sí es posible y sí lo vamos a construir analicemos nuestro papel en la historia de esta construcción del socialismo para que logremos entre todos generación tras generación derrotar no solamente al imperialismo sino también no derrotar solamente a las expresiones del capitalismo sino también derrotar al imperialismo decía el comandante Chávez en Mar del Plata en el 2005 cuando cuando se derrotó al Alca que no creyéramos que derrotando al Alca ya el capitalismo estaba derrotado ¿no? que nosotros teníamos que ser la generación que fuera derrotera del capitalismo que nosotros vamos a ser los derroteros del capitalismo pero entonces reflexionando cada día más como es que vamos nosotros perfeccionando esa esa forma de como como derrotar donde se exprese ahí lo derrotamos en cada espacio en cada centímetro en cada milímetro de nuestra tierra muchas gracias camarada aplausos 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 Gracias.